¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo el comentario y fue muy interesante. ¿Cómo hago amigos? Y eso fue exactamente lo que me escribió un buen amigo. ¿Cómo hago buenos amigos? Amigos, para que toda relación entre humanos sea buena, existe cinco elementos, se llaman los consistentes. Y como estamos hablando de amigos, voy a introducirlos para que usted entienda, estas cualidades son fundamentales para una buena relación con otro ser humano. En estas cinco constantes, la primera es, lógicamente, consistencia, una persona consistente. Entonces, cuando usted quiere empezar una amistad con un individuo, ya sea un compañero de colegio, ya sea un compañero de trabajo, quizás alguien que usted conoce en el pueblo, y pues deciden seguir esa amistad o empezar una amistad, hay que ser consistente con aquello. Llamar a aquella persona, invitar a salir a aquella persona, tomarlo en cuenta, es muy, muy importante. Muy bien, usted es una persona consistente, usted invita a esta persona. Esta persona también es bastante consistente, le devuelve la llamada, le dice que sí, ok. Eso se llama disponibilidad. Esa es la segunda constante para tener una buena relación con un ser humano, que la otra persona esté tan disponible como lo está usted. La tercera constante tiene que ser una persona fiabilidad, que usted le pueda creer a esa persona. Y que si, un ejemplo de esto, ustedes quieren ir, van a salir, van a salir a ir a ver un partido de fútbol, usted compra los boletos para la entrada. Y pues usted sabe que es una persona fiable, que le va a devolver el dinero y que va a estar ahí para ir a disfrutar ese partido de fútbol con usted. Es una persona fiable. Si usted le pide ayuda para, qué sé yo, mover un mueble, usted sabe que él va a estar ahí. De igual manera, de igual manera, usted tiene que ser fiable. Usted tiene que ser una persona que va a atender aquel llamado donde usted da su palabra. Y por eso, esta tercera es muy importante. Para llamar a un conocido buen amigo o empezarlo a llamar amigo, esta persona tiene que ser responsable. El responsable no solamente con la vida de él, con sus compromisos, al igual que usted. Y más importante, usted tiene que sentir algún tipo de admiración por lo responsable que es esta persona. Acordémonos de que la admiración llega a convertirse en respeto y así es como empezamos a querer a las personas. Algo muy importante, muy, muy importante para establecer, establecer también una amistad es lo que se dice previsibilidad. En otras palabras, esta persona no tiene nada oculto, no oculta nada. Y de ahí en adelante, donde usted se siente seguro de que usted puede empezar a tener una relación de amistad con este individuo, con esta persona, que es clara, clara como el agua del mar. Es transparente y de ahí en adelante usted se siente seguro de que usted puede invertir tiempo en aquella persona.